Desde la Unión de Profesionales Gasistas y Sanitaristas de Santa Fe, acercaron algunas recomendaciones para evitar tragedias irreparables cuando se producen escapes de gas. Sugieren verificaciones semestrales en los hogares a cargo de profesionales matriculados. Y como las demás asociaciones, incentivamos a la gente y concientizamos a la sociedad más que nada que primero está la seguridad. He escuchado muchos comentarios que la gente no llama a Litoral Gas, porque cortan el gas y después estamos 4, 5, 6, 7 meses. El Litoral Gas se ha normalizado bastante con ese tema, ellos reconocían que estaban atrasados, se ha normalizado mucho, las inspecciones están saliendo a menudo y en tiempo y forma. Y también los costos, como todo, hoy no sabemos qué es barato y qué es caro, pero primero tenemos que priorizar la seguridad de cada uno. Y nosotros como instaladores incentivamos a la gente que haga su control, que llame a su gasista matriculado de confianza, que en primer lugar sea matriculado, y si no tiene gasista matriculado de confianza, entra a la misma página del ente, tanto del Enargas como en este caso la distribuidora nuestra que es Litoral Gas, y ahí va a tener todos los matriculados, que la gente y los chicos van a ir y no van a tener ningún problema. También tenemos las asociaciones, llamen a las asociaciones, hay gente de guardia que puede, en estos casos, asistir en primer lugar a un matriculado, que a lo mejor es un problema que lo pueden solucionar, y si no, no duden en llamar a Litoral Gas, es mejor estar seis meses sin gas a después construir una casa nueva. Lógico. Pablo, ¿y qué es lo que sugieren ustedes? ¿Una verificación técnica que sea por lo menos una vez al año, dos veces al año? Sí, lo ideal es una vez al año verificar tanto cuando estamos comenzando el invierno, que ya muchas veces lo repetimos, color de llama, control de las rejillas de ventilaciones permanentes, que sean las que tenemos que tener, que estén bien ventilados. La gente por ahí se enoja porque son muy grandes, que hinchan mucho firio, pero es la seguridad de cada uno de nosotros. Y al margen también, como yo te comentaba, tanto la asociación nuestra como asociaciones de otra provincia, Mendoza, Tucumán, Córdoba, bueno, me estoy olvidando algunas, pero tenemos presentado varios proyectos en Lenergas hace dos años, estábamos charlando, pero todavía no tenemos ninguna respuesta. Los proyectos básicos son para que la gente entienda, así como se exige la BTV del auto, nosotros queremos que el municipio de cada lugar exija una BTV para los edificios, que sean controlados, calculamos y estamos totalmente confiados de que va a haber menos accidentes. Nos preocupa porque fue Rosario primero y no nos olvidamos hace 15 días atrás, lo mismo pasó en Capital Federal, lo tenemos cada vez más cerca. Pablo, ¿y cuáles son los artefactos a los cuales uno debería prestarle más atención ante posibles escapes de gas? Todo artefacto que tenga su llama oculta, diríamos, en este caso sería el horno, los calefones, en realidad tenemos que tener todos los artefactos que tenemos acá en óptimas condiciones para evitar tanto explosiones como pérdida de monóxido de carbono y tener fatalidades, pero lo esencial es la llama, que cumplan con sus seguridades, con sus válvulas de seguridad que tienen cada una, no anularlas porque si están por algo es. Bueno, y aquellos que quieran hacer alguna consulta, ¿se pueden dirigir aquí a la asociación? Sí, sí, se puede dirigir a la asociación, hay tres asociaciones, cualquiera de las tres, nosotros estamos abiertos y siempre estamos al servicio de la sociedad y de toda la masa societaria para que podamos, no pase lo que pasó. Y si no también, como te decía, al Litoral Gas, que ahí están los padrones de todos los matriculados.